Hoy es el último día que ando como comisario. Me retiro por cuestiones de salud y le doy gracias a Dios que me dejó llegar a los 27 años de andar acá en la Vuelta. 27 años, usted ha tenido cualquier cantidad de comisarios UCI acompañándole en las carreras. Así es, he tenido muchos, incluso hay uno que falleció en una pista de México, lo atropellaron los ciclistas y falleció y estuvo aquí. ¿Qué le deja esto de haber sido comisario de ciclismo? Me deja una satisfacción muy grande porque siempre mi vida la he vivido para ayudar al prójimo. Yo también soy del cuerpo de bomberos voluntarios y es para ayudar al prójimo y aquí también es para ayudar al prójimo. Lo veo con muchos sentimientos, se le lagrimean los ojos. Así es, me voy triste por una parte y feliz por otra porque Dios me dejó llegar a los 27 años y gracias a Dios estoy enterito aunque he tenido ya varios accidentes, tuve varios accidentes en la Vuelta, en otras Vuelta, hace 20 años un accidente que duré 8 días en coma. El siguiente día nos íbamos para Zacapa, ya no pude salir, pero gracias a Dios aquí estoy todavía.